Gracias, presidenta. Señor Obranca, la verdad es que no esperaba mucho de esta moción, pero ha superado usted mis bajas expectativas. Su moción no es más que más reincidir en las políticas del Partido Popular, en más de lo mismo, al fin y al cabo, simples rebajas fiscales y ya. Precisamente es ese ya el que ha provocado una enorme dejadez institucional hacia las zonas rurales. Y, discúlpeme, cierto es que las elecciones se presentan en la papeleta del Partido Popular, pero es que la verdad que esta moción pareciera que se la ha hecho el Partido Popular, cosa que, si le digo la verdad, sabiendo la situación que tienen en Foro Asturias no me extrañaría. Por otro lado, tiene muchas imprecisiones. Dice que somos poco más de 45 millones de habitantes, pero esos datos son de 2006, señor Obranca. La realidad es que, según el INE, en enero de este año éramos más de 47 millones de habitantes. Esos son dos millones de personas más residiendo en España que en 2006. Su dato, y eso contradice de una manera flagrante su teoría de la caída constante de la población. Pero lo cierto es que más población y más rebajas fiscales no tienen por qué suponer fijación de la población en las zonas despobladas. ¿Sabes por qué? Porque nuestros territorios no se vacían por una falta de población, sino por las lógicas urbanocentristas y la dejadez de muchos gobiernos durante demasiados años. Pero es que, además, hay que tener claro lo que se dice en las mociones. Lo digo porque dice que van a luchar contra las zonas despobladas. ¿Qué le han hecho las zonas despobladas? Creo que usted lo que quería decir es que van a luchar contra las políticas de vaciamiento territorial, que es algo que debería tener usted claro. Ese concepto lo debería tener claro, Blanca, por favor. Mire, ¿usted de verdad se cree que una bonificación fomenta la natalidad? Esas son las propuestas de Vox. Hace unos meses las trajo aquí al Congreso. Pero esas no son más que las mismas políticas fallidas. Ya le digo yo que una pequeña reducción en el IRPF cuando eres precaria no sirve para absolutamente nada. ¿Y qué pasa, además, con las personas que deciden o que no quieren o que no pueden tener hijos? Nada hay en su moción sobre la estabilidad laboral, ni sobre la seguridad económica, ni sobre políticas públicas de cuidado, ni sobre el fomento de la corresponsabilidad para que las mujeres dejen de cargar con ese trabajo invisible y no remunerado de los cuidados, ni de guarderías gratuitas y públicas de cero a tres años. Es una propuesta, permítame que se lo diga, bastante heteropatriarcal. Le digo una cosa que sí sirve, el aumento de la prestación por menor que ha garantizado este Gobierno con el ingreso mínimo vital. Eso sí que sirve. Habla de equiparar las cargas fiscales a los servicios públicos y eso no es más que quitarle dinero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que ofrezcan servicios a sus ciudadanos. Pero no habla nada, otra vez, nada de unos buenos servicios de transporte público que sigan un criterio mayor, ni de la necesidad de rehabilitación de vivienda, ni de la creación de un parque público de vivienda en las zonas rurales, ni del acceso cercano a los servicios públicos y básicos como los centros sanitarios, las urgencias, los colegios e institutos, los mercados o las actividades culturales. De eso no habla nada. Sin embargo, sus socios del Partido Popular sí que recortan en urgencias y en centros sanitarios y en atención primaria, al menos en mi tierra, en Andalucía. Habla de estimular y fomentar el emprendimiento, pero, sin embargo, otra vez no lleva nada, absolutamente nada de precios justos para el sector agroalimentario, ni de cotitularidad, ni de inversión económica para diversificar la actividad productiva en las zonas rurales, ni de industria verde, ni de extensión de la banda ancha. En fin, termino. Hemos presentado un texto alternativo para la aprobación de una estrategia nacional sobre reto demográfico y para aprobar un plan de reactivación de las zonas despobladas, medidas que ya se aprobaron en este Parlamento hace pocos meses y en las que el Gobierno está trabajando. Ya sabemos que no van a aceptar estas enmiendas y, por tanto, como no la aceptan, votaremos en contra de esta moción. Mientras tanto, nosotras trabajaremos por la reconstrucción económica y social y por la recuperación de las zonas rurales, porque la cuestión demográfica y la despoblación es el gran reto de vertebración territorial que tiene nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.